buenos días hoy en esta cocina vamos a preparar una rica costilla de res costilla de res pero la voy a preparar en una olla express vamos a preparar una olla express la pique así larga la pica de acá para acompañar la costilla de los aderezos de la costilla son tomate cebolla y mentón color y ajo no va a llevar más la costilla no va a llevar más la costilla la vamos a acompañar de unas ricas y exquisitas arracachas en salsa de queso y una ensalada de repollo con tomate entonces arrancamos vamos a picar en cuadros grandes vamos a picar 6 cebollas la cebollita ya está lista la cebollita vamos a comenzar con el tomate acá vamos a sacarle este corazoncito entonces vamos a sacárselo al tomate este corazoncito sabe quedar duro en la cocción entonces vamos a sacárselo pero el tomate también va a hacer bastante y que vamos a hacerlo a lo natural vamos a hacerlo con tomate así como como se cocinaba en un tiempo antiguo en un tiempo antiguo no se utilizaban tantas salsas ni aderezos sino era con lo que había así como se utilizaban la caja entonces vamos a picar en un tipo antiguo aquí y 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 se va a ablande bien aplicamos tres ojas de laurel ese va a ser nuestro razón nada más y vamos a aplicar el color este cuchito de color listo eso es todo ya está nuestra ya está nuestro aderezo ya está entonces le vamos a dar un poquito un poquito y vamos a aplicar nuestra carne la carne la vamos a aplicar de esta manera la vamos a aplicar con el hueso abajo con el hueso hacia abajo voy a aplicar este pocillito de agua ahí y tapamos bueno ahora nos ponemos a preparar voy a preparar la cebolla pero la cebolla para la racacha no la voy a hacer en cebolla en cebolla cabezona en cebolla la voy a hacer en cebolla larga la voy a hacer en cebolla acá la llamamos cebolla voy a hacer en cebolla larga voy a usar estos cogollos y voy a usar una de estas para que quede distinto si tiene distinto aroma y ese toque pero a la racacha solamente voy a utilizar cebolla color una leche y queso voy a hacer una salsa de queso y y y Entonces reservamos nuestra cebolla, vamos a reservar nuestra cebolla, aquí la llaman cebolla junca. Entonces esto es para preparar nuestra salsa de queso para acompañar nuestras arracachas. Ahora vamos a pelar nuestras arracachas, voy a lavarlas con un poquito de sal. Esto me lo enseñó mi abuela, que lavara las arracachas con un poquito de sal. Algo de magia tendrán la sal y las abuelas, las abuelas eran sabias. Esto me lo enseñó mi abuela y mi madre, que ya que lavarlas con sal y que el sabor de la arracacha era espectacular. Entonces vamos a hacerlo con toda la técnica antigua de nuestros abuelos. De esta manera, vamos a ponerlos largos. De esta manera, voy a agregar cebolla, un poquito de sal. Cebolla, un poquito de sal y agua. Nada más. No voy a agregarle grasa, grasa para que no se nos selle ni más, enseguida en el aderezo que le vamos a hacer para en la salsa de queso, vamos a agregarle lo que es su grasita y su... todo lo que necesita para que quede sabroso. Vamos a echarle agua hasta que llegue al borde y le vamos a poner a un fuego abajo del fuego término medio. La recantación quitarle buena, más o menos si está en 20-25 minutos. En este mismo caldero que hicimos, que cocinamos la arracacha, vamos a hacer la salsa de queso para acompañar la arracacha. Un buchito de sal, un poquito de poquita, un poquito de leche. Ahí. Ahí, vamos a echarle. Lo que voy a hacer es a la olla. y vamos a picar un poquito de color una cucharada de color como vemos, dejamos que espese un poquito, que se integre bien como voy a organizar el repolla y el tomate para hacer una ensaladita para acompañar la costilla entonces vamos a sacarle un tajito voy a lavar, voy a aplicar sal, voy a aplicar vinagre y limón y vamos a sacarle un tajito y vamos a sacarle un tajito y vamos a sacarle un tajito dos cucharaditas rosales, vamos a aplicar una cucharada de azúcar y vamos a sacarle una cucharada de azúcar y vamos a colocarle aca la agua y vamos a sacarle dos copitas de vinagre 31 vamos a picarle, 4 limones de apiquito 4 limones a un repollo tenemos de 1 gr de repollo vamos a aplicar un tomatico de mulianita o para acompañarla en los repollos y va a hacer repollito acompañado con un gajo de cilantro y perejil esta de la ensalada lo ponemos lo reservamos vamos a esplatar vamos a esplatar un perejil y un perejil Ese es lo que está para ir. Y ya lo voy a apagar. Quiero hacerlo así, sin cuchillo, así, una delicia, una delicia de arracachas con salsa de queso, espectacular, ahora voy a probar nuestra cosquilla, espectacular, espectacular, de verdad que se preparó sin tanto aderezo, recomiendo esta receta, si les gustó, dedico arriba y suscríbanse. Gracias por ver el video.